Vamos a ver, una bolsa contiene cuatro bolas rojas, tres azules Cuatro bolas rojas Que se va a ver un gruño Ah no, se ve, tres azules Y así, favor ya, eh Y dos verdes Se extraen, sin devolución, dos bolas Entonces, yo saco una ¿Vale? Este es el primer experimento Yo saco una Entonces, al sacar la primera La probabilidad de que sea roja es Cuatro de De nueve De que sea azul Tres de nueve Y de que sea verde, dos de nueve Y luego, saco otra Pero Ya no es igual ¿Por qué? Porque ya ha sacado una bola Entonces, si saco una bola roja En la primera, ¿qué me queda? Me quedan Tres azules Dos verdes Y tres rojas Si saco una azul primero Me quedan cuatro rojas Dos verdes Y dos azules Y si saco una verde Me quedan cuatro rojas Tres azules Y una verde Entonces, ya no es lo mismo Haber sacado la segunda ¿Por qué? Porque no la vuelvo a meter Si la volviera a meter Sería lo mismo Pero como no la vuelvo a meter La probabilidad de que me salga roja Es tres de ocho De que me salga azul Es tres de ocho Y de que me salga Verde De que te quiero verde Es dos de ocho Ahora, si la primera que he sacado Es azul La probabilidad de que la segunda sea roja Es cuatro de ocho De que sea azul Es dos de ocho Y de que sea verde Es dos de ocho también Y si la primera que he sacado es verde La probabilidad de que la segunda sea roja Es cuatro de ocho De que sea azul Tres de ocho Y de que sea verde Uno de ocho ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Después saca otra Y queda Una Y me queda una de ocho No ¿Cómo que no? Ya la he sacado Me quedan dos azules No, pero eso es Vamos a ver En total hay tres Primero saca el segundo Y no la vuelvo a meter Y quedaban dos Que no la vuelvo a meter Que ese es el kit del problema Que no la vuelvo a meter Entonces Si había tres Después quedaron dos Ahí están No Pero Al sacar la segunda Todavía hay dos Hasta que no la saquen No hay una Entonces la probabilidad Antes de sacar la azul Es dos de ocho Si sacara otra Tendría que hacer Otro arbolito ¿De qué? Sí No Arriba del todo Es tres de ocho Esto es un tres Tres de ocho Tres de ocho Dos de ocho Cuatro de ocho Dos de ocho Dos de ocho Y cuatro de ocho Tres de ocho Una de ocho Primero saco una Y luego saco otra Esta es la primera Primer experimento Y esta es la segunda Segundo experimento Antes de sacarla Tengo cuatro bolas La saco y ya me queda esto Esto es antes Y esto es después Y esto es antes Y esto es después Pero después de sacar La segunda Me da igual lo que quede Porque no voy a sacar Ninguna más Y ahora me preguntan ¿Cuál es la probabilidad De que las dos sean rojas? Pues sería Seguir este camino La primera roja Y la segunda roja Sería Cuatro novenos Por tres octavos Esta es la probabilidad De que la primera sea roja Y la segunda sea roja Y la segunda que me piden es No se extrae ninguna bola verde ¡Uh! De que no se extrae ninguna bola verde No veas A ver ¿Cuáles son los que No sale ninguna verde? Son Esta 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 Y esta Entonces sería Cuatro novenos por tres octavos Más Cuatro novenos por tres octavos Más Tres novenos Por Cuatro octavos Más tres novenos Por dos octavos Aquí yo no sé cómo lo han hecho Lo han puesto todo rápido Pero Para pensar Y para que salgan todos iguales Me voy a hacerlo así ¿Cómo? Esta es la probabilidad De que la primera sea roja Y la segunda no sea roja Digo sea roja también Y esta es la probabilidad De que La primera no sea verde O La segunda no sea verde Pero a mí me importa poco aquí la anotación Lo que me importa es cómo se hace Es buscar las que no se cumplen Y hacerlo Y sumarlas Y ya está Más tres novenos por tres 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 Más tres novenos por tres